Tu peinado debe de ayudarte a darle una mejor forma a tu rostro, haciendo destacar aún más tus facciones como tu mandíbula, tus pómulos y tu frente. Y de igual forma, un buen peinado que ha sido seleccionado bien para tu tipo de rostro puede ayudarte a ocultar aquellas facciones o partes de tu rostro que no quieres que se noten tanto. Pero para eso debes de escoger muy bien un peinado que vaya con tu tipo de rostro. Para esto hay tres parámetros muy importantes que debes de seguir. Tu tipo de rostro, tu tipo de cabello que tienes y el grosor de tu cabello. Comencemos con el grosor del cabello que tienes. Tomar a consideración el grosor de nuestro cabello al momento de elegir un peinado es muy importante porque puede ayudarnos a adelgazar o engrosar nuestro rostro visualmente. Normalmente con el cabello grueso cuando comienza a crecer de los lados hace ver un poco más ancho tu rostro. Ya que el cabello grueso suele crecer como hacia arriba, como en piquitos así, hacia arriba y no hacia abajo como suele hacerlo el cabello delgado. Y entre más corto mantengas tu cabello de los costados, más delgado va a hacer ver tu rostro. Además que en los primeros centímetros de que tu cabello está un poco larguito en los costados, no vas a lograr peinarlo o va a ser muy difícil poder controlar esos cabellitos. Contrario a lo que sucede a las personas que tienen el cabello delgado. Podrían tener el cabello de los costados medianamente largo y podrían peinarlo sin ningún problema. O acomodarlo hacia el lado o como ellos quieran. Además que las personas que suelen tener el cabello delgado podría ayudarles a destacar aún más las facciones de su rostro. Ya que su cabello puede acomodarse fácilmente. Y en mi Instagram que siempre recibo preguntas como, no sé cuál es mi tipo de rostro, me puedes ayudar por favor. Te mando una fotografía y me dices qué tipo de rostro es. Que por cierto, si tú no me sigues en Instagram, aquí está mi Instagram para que vayas y me sigas en este momento. Pero siempre que recibo estas preguntas, pues puede ser que algunas veces sea un poco difícil poder ayudarlos a identificarlos. Pero no te preocupes muchachón, porque en este video te voy a ayudar a facilitarte un poco más al momento de elegir un peinado que vaya con tu tipo de rostro. Sabemos que existen diferentes tipos de rostro, pero aquí te voy a dar las características más importantes. Dividiéndolo en dos grupos principales, los tipos de rostro. Y de ahí en fuera tendrás una gran variedad de peinados que podrías inspirarte y ayudarte. Por ejemplo, si tienes la mandíbula bien marcada, bien definida, casi como si tu cuerpo estuviera separado de tu cabeza. Así de tan marcada que tienes tu mandíbula, parece que está tu cabeza, pero fuera. Estás dentro de la categoría de rostros diamantes, rectangulares, cuadrados, etc. A ti que tienes estas características de alguno de estos tipos de rostros, te queda casi cualquier peinado. O sea, en verdad tú puedes utilizar cualquier peinado y se te va a ver muy bien. Bien, solamente hay que tomar a consideración las características de tu tipo de cabello. Ya sea que seas lacio, ondulado, rizado o también si eres de cabello fino, delgado o cabello grueso. Cabello con melena, cabello con fleco, peinado de librito, peinado para un lado, para el otro, para arriba, con volumen, sin volumen. Lo que gustes, si estás dentro de esta categoría de tipos de rostros, puedes utilizar lo que quieras. Ahora, en el caso de las personas que tenemos el rostro un poco más redondo. Aquí entramos todos aquellos que somos de rostro redondo, rostro ovalado, rostro de corazón, etc. Todos aquellos que estamos más hacia los tipos de rostro más redondos, donde no tenemos tan marcada la mandíbula, los pómulos no están tan marcados ni tan definidos, así que estamos más hacia el lado redondo. Debemos de mantenernos alejados de los peinados que llevan volumen en los costados. De preferencia, lleva un peinado que esté corto de los lados y con algo de volumen en la parte superior. Esto ayudará a darle un poco más de proporción a tu rostro, también ayudando a definir un poco más las facciones, ya que no se note tanto la redondez de tu rostro. No tiene de nada de malo tener el rostro redondeado o redondo u ovalado, pero para las personas que tenemos estos tipos de rostros, no tenemos las facciones tan definidas como puede ser la mandíbula o los pómulos. Pero un corte con alguna de estas características puede ayudarnos muchísimo a que por lo menos visualmente pareciera que tenemos un poco más marcada tanto la mandíbula como los pómulos. Además que si acompañamos todo esto con un buen corte en nuestra barba, puede ayudarnos muchísimo a definir más nuestro rostro y las facciones en él. Pero ese ya es otro tema del cual te hablaré en otro video de los tipos de barba, tipos de rostro y cómo puedes arreglarle para que se vea muy bien acompañado de un buen corte de cabello. Y pues bueno muchachón, eso es todo por el video del día de hoy. Espero que te haya gustado, te haya servido este video para que así tú puedas identificar de una forma más fácil. Creo que este video te va a ayudar muchísimo más a digerir toda esa información porque ya te he hecho yo videos en el pasado con cada una de las características de lo que son los tipos de rostros. Si quieres puedes ir a darte una vuelta ahorita por esos videos aquí en mi canal. Pero creo que este video te va a ayudar como a sintetizar toda esa información porque yo sé que muchas veces nos podemos hacer volar un poco con todo. ¿Qué tipo de rostro soy? ¿Cómo se me va a ver este corte de cabello? ¿Qué características debo estar buscando en mi corte de cabello? ¿Qué si soy de cabello grueso, ondulado, rizado, delgado? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo me voy a ver? Ya, sencillo. Te dice aquí dos grupos que son los grupos principales de los tipos de rostro y ya ahí tú vas a empezar a buscar las características que se puedan parecer un poco más a ti. Son características, como te digo, muy definidas. O sea, por ejemplo, si eres de rostro cuadrado, si eres de rostro rectangular, si vas a tener la mandíbula pero bien marcada. O sea, esto más allá de las proporciones de tu rostro, busca siempre estas facciones como lo es la mandíbula y los pómulos. Si tienes la mandíbula bien marcada, si tienes los pómulos bien definidos, estás más hacia las características de los rostros rectangulares, rostros cuadrados. Si eres alguien que no tiene tan marcada ni tan definida la parte de tu mandíbula, muy probablemente estés más hacia los rostros redondos. Ya sabes, muchachón, que me puedes seguir en Instagram y en TikTok, que es por allá donde te comparto más contenido que sin duda alguna te va a ayudar a mejorar tu cabello, a saber cómo peinarte, cómo elegir el mejor peinado dependiendo de tu tipo de cabello, pero sobre todo qué productos también podrías estar utilizando, porque allá te ayudó muchísimo con esas características muy importantes, qué productos utilizar para cada tipo de cabello. Mis recomendaciones y productos que ya esté utilizando. También no olvides suscribirte, muy importante suscribirte, picarle el botón rojo que dice suscribirse porque es gratis y te va a ayudar muchísimo para que así tú estés enterado de todos los cuidados que debes de tener con tu cabello. No olvides dar like a este video para yo saber que te gustan los videos donde te hablo un poco más de los peinados, de las características, de los tipos de cabello, de los tipos de rostro, para que así tú puedas elegir un mejor peinado y puedes también tener una amplia variedad de peinados que puedes estar utilizando en este año. Y déjame acá abajo en los comentarios qué tipo de corte de cabello traes ahorita. Dame más o menos una explicación o si tiene un nombre característico, pues ponle el nombre a ese peinado en los comentarios y así poder saber qué tipos de peinados están teniendo ahorita mis muchachones. Recuerda que yo soy JM Montaño y nos vemos en el próximo video. Good luck.